¡Ay, Dios mío! ¡Qué pique, qué calor! ¡Qué lucha, ¿no puedo creer, Armando? ¡Ay, Dios mío! Estoy ahora hablando. Mi amor. Dime. Te estaba esperando para decirte algo. ¡Cállate a la una! ¿Y eso por qué? ¡Cállate a las dos! ¿Y es que no me van a dejar hablar? Tú no ves que tú eres un hombre indisciplinado. Te dije primero cállate a la una y seguíte hablando. Ahora te dije otra vez a las dos cállate y sigue hablando. Ahora a las tres, yo mejor me voy. Va a durar hasta las diez hablando. Mejor yo me voy te voy a dejar hablando sola. Porque me tienes todo el trabajo.